Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, seguidores de Tiempos Noticias. Nos encontramos en estos momentos aquí a las afueras del Centro de Convenciones Campeche 21, donde, pues bueno, ya personal del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en compañía de la Presidenta del Instituto Electoral, Mayra Fabiola Bojorges, pues ya está iniciando pues a trasladar el material electoral al Instituto Electoral del Estado de Campeche y a las distintas juntas distritales de los 21 distritos, cabe mencionar, pues bueno, está siendo sellado los vehículos donde van a ser llevados este material electoral, que pues bueno, ya fue contado en la tarde de estos dos días anteriores a este, y pues bueno, ya va a ser trasladado a bordo de las camionetas comisionadas para el Instituto Electoral del Estado de Campeche. Obviamente, de igual manera, ya van custodiados por personal de la Policía Estatal Preventiva, así como también pues personal del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Ya, pues ya están empezando a ser resguardadas en los vehículos para así ser trasladado, ya como les mencionamos, al Instituto Electoral del Estado de Campeche, así como también pues a los 21 distritos, las juntas distritales, de donde fueron traídas pues estas boletas del material electoral, donde pues como les comentamos ya va a empezar el traslado, desde aquí del Centro de Convenciones Campeche XXI, donde se realizó el conteo de este material electoral. Voy a mencionar que aquí están todos los vehículos que pues van a trasladar, pues este material electoral a los distintos puntos donde pues fueron traídos. Unos van a ser pues llevados al Instituto Electoral del Estado de Campeche, y otros a los distintos juntas distritales. Pues esa es la información, la información seguidora de Tiempo Noticias, les agradecemos estar al pendiente de nuestra información. Nosotros pues les seguiremos informando a todos ustedes, que nos acontezca aquí en nuestro estado. Que pase a usted una excelente tarde. Bueno, seguidores de Tiempo Noticias, usted lo está viendo ya, que va a iniciar el traslado de este material electoral a los distintos puntos de, por ejemplo, vemos esta camioneta que se traslada a Selchacán, al distrito de Selchacán. Usted lo está viendo ya a través de este vehículo custodiado por una camioneta y por personal de la Policía Estatal Preventiva, Policía Policía Municipal del municipio de Selchacán, que pues ya está siendo trasladado. Y pues consecutivamente va a ir otro vehículo hacia otro distrito y pues aquí estaremos trayéndole la información completamente en vivo. Que pase, muy buenas tardes.